Vivi, ¿a dónde vas? Vivi Vivi, ¿a dónde vas? Vivi Nicole, ¿a dónde vas? Yo voy para el cine Sí, ¿con quién? Con un amigo ¿Y quién? Yo lo conozco Miguel, cuando éramos chiquitos Nicole, ¿a dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Tú me dices ahora mismo ¿Para dónde tú vas? Tú me dices ahora mismo Mira, te van a dar los chavos No te preocupes Mira, este... ¿Qué vamos a hacer? No sé Hay chavos Hay chavos Vamos a matar Mira, este... ¿Qué? Mira, este... ¿Qué? 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 Vamos a cerriarnos Oye, oye, oye 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 Para, para Para Gracias Veli, ¿y cómo la pasaste bien en la playa? Pues la pasé bien Aunque nunca había llegado tan tarde a mi casa Yo siempre llego así Mira, yo nunca pensé que tú me invitaras a salir ¿Por qué? Porque tú eres un chico guapo Y a mí me dicen que yo soy una boba No eres ninguna boba Se venían dándela Mira, vengo ahora que Niki está ahí y la voy a saludar Vale ¿Qué? Sí, qué business Ay, sí, sí, como te estaba diciendo a ti Wireless Ay, qué fucking Ay, qué fucking Ay, qué fucking diciéndome allá atrás. ¿Más para allá? Todavía. Más para allá, pues te tengo que empujar, hermano mía. ¿Ah, sí? Conexión a la puerta. Está bien, déjame un calor. Ahí. Jessica, este es Miguel. Espérate, no entra otra vez, es que yo le hice como que no sabía que estábamos haciendo. No, estamos grabando, estamos testing, a ver cómo se escucha. Jessica, este es Miguel, Miguel, este es Jessica. Saludense. Mucho gusto, ¿cómo están? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿De qué? ¿Estás bien? ¿De qué? ¿Le preguntan? Ah, mala mía. ¿Estás bien? Sí, chica, vamos a pichar, vamos a pichar. Vamos a pichar eso, vamos. Ok, pues dale. No te preocupes que esta noche andas conmigo. ¿Estás bien? Sí, sí, chica, a pichar, vamos a pichar eso, vamos. Dale, chica, tranquila, que ya estás conmigo. Ya, era para hacer un blooper, mía, 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 tú sabes, mía.